y salimos igual, mi alma va a recordar el santo se necesita una gloria con manifestación y con evidencia en nombre de Cristo, gloria al Señor voy a autorizar esta alabanza que el Espíritu Santo me dio gloria al Señor, aleluya, estamos al frente de un ministerio con el tema de defensores de la santidad y Dios me dijo te voy a dar una alabanza alabado sea el Señor, aunque el ministerio es un grupo de wasabi a la vez gloria al Señor, hacemos actividades en diferentes congregaciones y no nos dio esta alabanza para su gloria gloria al Señor, alabado sea el Señor, aleluya barra la manomba, papas jam y con ganaje gloria al Señor, alabado sea el Señor gloria al Señor, alabado sea el Señor y que podría tener una casa para los mía y que sea cierto de los fiestos agua, vaya vaya 液as, vaya Se ha levantado un fuego para defender la santidad. Se ha levantado un fuego y para defender la santidad. Permaneciendo en la doctrina del Señor, Jesús y Señor. Dios quiere una generación, Dios quiere una generación. Dios quiere una generación, comparme a su corazón. Dios quiere una generación, Dios quiere una generación. Dios quiere una generación, comparme a su corazón. Dios quiere una generación, conquistemos uno y seremos más. Prediquemos la sana doctrina del Evangelio de salvación. Y conquistemos uno y seremos más. Prediquemos, predica, predica, predica la doctrina. Gracias a la doctrina del Evangelio de salvación. Dios quiere una generación, Dios quiere una generación. Dios quiere una generación, confarme a su corazón. Dios quiere una generación, Dios quiere una generación. Dios quiere una generación, aleluya. Dios quiere una generación, conforme a su corazón. Y que dejen de la ira, también la contienda. Y que se vuelva griso, pero por dentro y por fuera. Y que dejen la ira, que dejen la división de apaso mía Y que se vuelvan a los lumbres de la iglesia Que se vuelvan a la planta de un botella Pero por dentro y por fuera se falla Que se vuelvan a mí, así dicen señores Por dentro y por fuera, de corazón Pero también en todo es mi mente Y que se vuelvan a mí, que se vuelvan a mí Oh Señor, te dice Dios, aleluya De corazón, ataca y alma a mi Tu vestimenta Dios quiere una generación Dios quiere una generación Ay Dios quiere una generación Conforme a su corazón Y mira tu cual me ha dejo Lina de escogido Esa es lo que tú eres Ay, real, te hace el doce Nación santa Pero no lo he querido Pero Lina de escogido Lina de escogido Nación santa Lina de dominio caía Uva gente, arabación y mojamaquino Eres un pueblo adquirido Eres un pueblo adquirido Ay, Lina de escogido Lina de escogido Ay, real, te hace el doce Dios quiere una generación Yo no sé que tú te quieres aparecer Dios quiere aparecer Yo no sé que tú quieres aparecer De gloria al Señor Pero de estos vientos como caijones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!